Muy buenos días niños, bienvenidos a nuestras clases virtuales del día jueves. El día jueves iniciaremos con el curso de comunicación. Bien chicos, recuerden que deben prestar mucha atención a la clase. Iniciaremos escuchando a su compañero Gael. Invento un viento ventilado. Un ventilado, un viento, un vento. Vendo un ventilado viento. Mi inventado viento, vengo. Gracias. Muy bien chicos, hemos escuchado a su compañero Gael. ¿Qué es lo que él nos ha expresado? ¿Será una poesía, una canción? Muy bien, es un trabalengua que todos ustedes lo realizaron. Pero el día de hoy vamos a ver qué es un trabalengua, para qué nos sirve y por qué es importante. Muy bien chicos, entonces nuestro tema del día de hoy es los trabalenguas. Continuamos. ¿Qué es el trabalenguas? Son un juego de palabras en el que se repite muchas veces un sonido. Quiere decir que este juego de palabras se va a repetir muchas veces un sonido. ¿Por qué es importante? La importancia de los trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rapidez. Quiere decir que lo debemos hacer claro y rápido. Ya que nos ayuda a mejorar la pronunciación, la entonación y la dicción. Chicos, a través de los trabalenguas nosotros vamos a mejorar en la pronunciación, en la entonación y en la dicción de las palabras. Muy bien, vemos un ejemplo de trabalenguas. Ejemplo, aquí tenemos un trabalenguas. Por ejemplo, dice, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. Muy bien chicos, recuerden que cuando yo expreso un trabalenguas, debe ser claro y entonado y rápido. Practiquemos el siguiente trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta, cuantos, cuentos, cuentas, ¿por qué? Si no los cuentas, cuantos, cuentos, cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos sabes contar. Muy bien chicos, ustedes deben practicar estos trabalenguas en su casita. Así podrán mejorar en la dicción, en la entonación y en la pronunciación de palabras. Bien, aquí tenemos la tarea para casita. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aprender el trabalenguas, luego con la ayuda de tus padres, realizar un video y enviarlo por la plataforma. Muy bien, el trabalenguas primero tienes que aprenderlo y después haces un pequeño video. Y el trabalenguas dice así. Pepe, pecas, pica, papas con un pico. Con un pico, pica, papas, pepe, pecas. Si pepe, pecas, pica, papas con un pico, ¿a dónde está el pico? Con que pepe, pecas, pica, papas. Muy bien chicos, les dejo, ustedes deben practicar este trabalenguas. Ya que este trabalenguas nos va a ayudar a mejorar en la pronunciación, en la dicción de las palabras. Muy bien chicos, muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito día.